Lectio Divina del Santo Evangelio de hoy, sábado 20 de Enero del 2024 Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, antes de iniciar la lectura orante del Evangelio que Dios nos regala en este día, pidamos la asistencia de su Espíritu Santo, diciendo Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos, y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este momento de meditación, podemos resaltar los siguientes puntos y confrontarlos con nuestra vida. Primero, Jesús y sus discípulos atienden a tanta gente que no les queda tiempo ni de comer. Cristo consagró su existencia a su Padre Dios y no había nada que lo limitara. Esto mismo le estaba enseñando a sus discípulos que se debían hacer muchos sacrificios con tal de lograr la salvación de los hombres. Es que caía sobre ellos una gran responsabilidad. Dar a conocer la buena nueva, llevar esperanza a los afligidos, sanar a los enfermos y expulsar de ellos cualquier rastro del maligno. Nuestro amado Jesús no tenía un horario específico de atención. Si tenía que sacrificar su hora de la comida, lo hacía con agrado con tal de llevar a los demás a la santidad. Qué bueno que nosotros tuviésemos esa misma actitud y disponibilidad. Pero lo cierto es que nos cansamos rápido de servir. En ocasiones nos molesta que alguien nos pida favores de manera seguida. Muchos se comportan de manera egoísta con lo que Dios les ha concedido. Pero hoy es una nueva oportunidad para meditar sobre nuestras actitudes y obras, experimentar por sí mismos la alegría que se siente el poder ayudar a los demás. Preguntémonos, ¿estoy dispuesto a sacrificarme por los demás? Como segundo y último punto, tenemos la actitud de los familiares de Jesús, pues aseguraban que se había vuelto loco. No alcanzaban a comprender que la devoción de Jesús por servir a los demás era algo que le nacía de su corazón. Era la mejor manera que tenía para glorificar y honrar a su Padre Celestial. Jesús quería aprovechar el tiempo para llegar a las multitudes, pues sabía que su paso por esta tierra era corto. Lastimosamente, sus familiares no creyeron en sus prédicas. Su ceguera espiritual no les permitió comprender lo que Jesús realizaba, mucho menos reconocerlo como el Mesías anunciado. Tristemente, hoy día, hay muchas personas incomprendidas y juzgadas injustamente por sus anhelos de ayudar a los demás. Son muchos los casos de santos que al donar sus riquezas y llevar una vida de servicio y pobreza, han sido tratados como dementes, incluso por las personas más cercanas. Todos estamos llamados a servir, a no escuchar a quienes deseen que nos quedemos inactivos ante tanto sufrimiento. Pero no debe importarnos el que dirán de los demás, sino lo orgulloso que se puede sentir Dios por nuestra devoción. Es momento de meditar que es más importante para mí lo que puede apreciar Dios o el que dirán de los demás. Oremos. Padre celestial, concédeme humildad y amor para que pueda entregarme a ti sin reservas. Llena de valor mi corazón para que el cansancio y las dificultades de tu camino no me desanimen, que nada impida que me detenga o me desvíe. Quiero imitar a Cristo, ayudar y servir sin descanso, enseñar tu evangelio sin medir el tiempo. Concédeme, Dios omnipotente, la gracia de vivir de acuerdo a tus mandamientos. Te lo pido por los méritos infinitos de la sagrada vida, pasión y muerte de tu Hijo Santísimo Jesucristo nuestro Señor. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor en mi corazón. Yo me abandono sin reserva tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transformame con María y en María, en Cristo Jesús para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Hermanos, en este momento de la contemplación, escuchemos en silencio la voz de Dios en nuestro interior. Contemplar es abrir nuestro corazón y dejar que Dios obre. Dejémonos interpelar, consolar, conmover por la palabra de este día. En este último momento, estamos invitados a configurar nuestra vida con la persona de Cristo, a comprometernos a tomar las decisiones necesarias para vivir en sintonía con la palabra divina orada en este día. Mi compromiso para hoy es examinar mi conciencia, mirar si he sido una mala influencia para los demás o si me he dejado influenciar de manera negativa. Si de alguna manera he fallado, pedir perdón y corregir mi equivocación. Amado Dios, gracias por tu palabra, por tu evangelio, ilumínanos, protégenos y bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por compartir este preciado tiempo de oración con nosotros. Suplicamos a Dios que todas sus intenciones sean atendidas y sus vidas renovadas por la palabra divina. Recuerda apoyarnos comentando, dando me gusta y en especial compartiendo este video con tus contactos, así podremos llegar a aquellas personas que más lo necesiten. Que tengas un sábado lleno de bendiciones. Te saluda tu hermano Daniel de tu canal Madre del Rosario.